Última hora. Falleció el padre de Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. Begoña Gómez es una figura reconocida en el ámbito de la cooperación internacional y la gestión de proyectos de desarrollo sostenible, y su vida privada ha cobrado relevancia pública debido a su relación con el presidente. El fallecimiento de su padre ha sido un momento de gran tristeza para la familia Sánchez Gómez. Diversos medios de comunicación han reportado el acontecimiento, destacando las muestras de apoyo y condolencias que han llegado desde diferentes ámbitos de la sociedad. Figuras políticas, tanto del gobierno como de la oposición, así como ciudadanos anónimos, han expresado su solidaridad y pésame hacia la familia en este difícil momento. La noticia del fallecimiento subraya el lado humano de los líderes políticos, recordando que detrás de las responsabilidades y el poder que conlleva la política, hay individuos con vidas familiares y personales que también enfrentan pérdidas y momentos de duelo. La respuesta pública ha sido una mezcla de respeto y compasión, mostrando el aprecio hacia la privacidad de la familia en estos momentos delicados. Este suceso también resalta la importancia del apoyo familiar y la solidaridad en tiempos de pérdida, aspectos esenciales para cualquier persona, independientemente de su posición o estatus. La familia Sánchez Gómez ha recibido numerosas muestras de cariño y apoyo, lo que refleja la empatía de la sociedad española hacia quienes pasan por situaciones de dolor y pérdida.